Y el reto comienza en 3, 2, 1... Voy a ver mi canal preferido. Adiós. Nosotros vamos a retar a Juguetes Mar y Ber, los Juguetes de Arancha y Juguetes en Familia. ¡Mamá! ¡Mira! ¡Nos ha retado en el YouTube! ¿Ah, sí? El reto de las chuches. ¡Ah, claro! ¡Hala, qué bien! ¿Quieres que lo hagamos? ¡Sí! Pero escúchame, antes de hacer el reto y bajar a por las chuches y demás, ¿tenemos que recoger? No, yo no quiero recoger. Escucha, bájame, bájame la voz un poquito. A ver, Carlos, que te estoy hablando, baja la tele, un momento, que te voy a explicar, antes de empezar... El reto... ¿Eh? ¿Por qué pones esa cara de tonto? No entiendo por qué estás poniendo esa cara. Que te estoy diciendo que primero recojamos los juguetes y luego... Después de... Y después hacemos el reto. Hacemos el reto y después de recoger... ¡Es pausada mamá! ¡Es tirando en la bomba! Ja, ja, ja. Bueno, ahora voy a rebobinar, creo que esto es para rebobinar. Mamá, Miquel tuve, nos ha retado. Espera, esto lo he hecho antes... ¿Nos ha retado y eso? ¿En qué reto es? Pues... ¡Ah, de las chuches! ¡Ah, qué divertido! Carlos, antes de hacer el reto tenemos que recoger, que tienes un montón de juguetes por ahí tirados, ¿vale? ¡Ah! Voy a recoger a cámara rápida... Para hacerlo cuanto antes el reto. Pero no me voy a pasar tanto. Una, dos y tres. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es una maravilla! Ya eres recogido. ¡Mamá, ven! Voy. Venga, ¿ya has recogido? Sí. Pues ya podemos hacer el reto. Papi, nos traes el primer plato. Papi, ay, triri, triri. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, ¿quién se come cada uno? Yo el rosa. Toma, para dar el pistoletazo. Y el reto comienza en 3, 2, 1... ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ay, cómo ha molado! ¡Lo voy a hacer otra vez! ¿Qué dices? ¡Sí! 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 ¡Ah, no! ¡Una! ¡Ah! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no he tenido papá mucho más! ¡Hala! ¡Un plátano! ¡Ah! ¡Un plátano! ¡Hala! ¡Yo voy a tardar un montón en comérmelo! ¡Qué rico! ¡Me lo voy a comer! ¡Mamá! ¡Está buenísimo! ¡Me encanta! ¡Voy a poner la de alfrica, mamá! ¡Ah! 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 ¡Qué rico! ¡Ah! 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 ¡Dame, dame agua, dame agua! ¡Dame agua, dame agua! ¡Aun poquito! ¡No! ¡Un poquito, por favor! Yo no me como más, eh Ahora me toca elegir a mí, eh ¿Dónde vas a coger ya el rosa? Yo voy a elegir El azul Una, dos Y tres ¿Qué es? La de mentira Ah, es una moneda de esas que está rellena de chocolate Pues sabes qué, Carlos Que yo con esto me puedo comprar un montón de esas Y yo comerme esta un montón de veces Yo digo banana Estaba de muer Mmm, estaba muy muer, voy a repetirlo Maldito, pero yo voy a comer un mamá, sí Es pausa ¿Calor? ¿Me ha tocado a mí el de chocolate? Ay, yo pensaba que me había tocado a mí esta No Y yo con esta me puedo comprar un montón de veces Y me la he comido Pues no me saborea a mí a chocolate ¿Me la ha comido de verdad? Sí Yo creo que estoy un poquito mal de la cabeza A ver, a ver No, me ha tocado ganar el judío este, ¿verdad? Ah, no se puede ganar siempre Voy a comérselas Voy a comérselas Pero, ¿pero un día tomo a mí esto? ¿Qué nombre? ¿Se han vuelto blancas y eran de colores? Tengo un secreto, hermano ¿Qué mando? Si está la tele apagada Este que te pausa ¿Y qué pasa con el mando? ¿No entiendes? Si está la tele apagada A ver A ver Te pauso Carlos, play Carlos, que te he pausado Te lo he dicho Y si le doy a la rápido Que te coma la judía rápida A ver Carlos, entonces me quedo con ello Mira, voy a hacer La comida súper rápido Voy a parar a Te voy a parar a ti Cuando estés muy pesadito ¡Quiero que te quede! ¡Vite, salgo mío, mío, mío! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Sigues ahí, Familuki? Este es un mensaje secreto El próximo vídeo Va a ser muy explosivo Hasta el próximo secreto ¡Gracias!